¡Suscríbete al canal! El alcalde Jorge Rivas agradeció la gran cantidad de público que llegó a presenciar este conjunto pascuense y señaló que cada día que pasa se fortalece más la cultura en Mulchen. Agradecemos a la inmensa cantidad de público que nos acompañó en el día de hoy, que a pesar del inmenso frío que hace, de la lluvia, igual vino mucho público, gimnasio lleno en su totalidad, gente de pie, mirando esta linda danza que nos mostró este grupo isleño. Yo los felicito, agradezco al público y esta es una señal más de que Mulchen cada día que pasa su cultura se fortalece más. O tuitear aquí, director de la agrupación Manama Hoy, agradeció el recibimiento de la gente de Mulchen y señaló que tuvieron una gran participación, por lo que le gustaría realizar otra gira por la zona para volver a visitar nuestra comuna. Acá en Mulchen la gente es muy calurosa nuevamente, nos ha pasado mucho en el sur, la gente es muy calurosa con nosotros, es muy alegre, sale a bailar, disfruta, aplaude. Ha sido una muy rica experiencia para nosotros haber compartido con usted acá y esperamos volver en algún futuro próximo a hacer otra gira, volver a visitarlos como corresponde. Manama Hoy es una agrupación compuesta por jóvenes de Rapanui que presentaron una muestra artística y cultural característica de la isla, donde los varones mostraron toda su veta guerrera y las mujeres la sensualidad y delicadeza de una isla con mucha influencia polinésica.